que te habia te vas de gira o que aquí tenemos a la tía fave que ya lleva hoy suave piensas llevar todo california ya compraste mochilas y mochilas a ver quieres que te ayude vas a dejar cosas aquí si quieres que te ayude a ver pásame tu mochila lo negro yo luego ya me voy a traer las cosas para bañar me baño qué llevas ahí déjala ahí pues así es paisanos hoy nos encontramos acá en oxnac california aquí con salud a nuestra gente por allí fabi porque van a decir que ya ni saludamos saludos para todos los que están viendo los que vayan a mirar el vídeo y este reportándonos de acá de oxnac california y pues ahí van los saludos para todos los que vayan a mirar por ahí nos dijeron fabi que ya también descansada y es verdad se canso ya estamos cansados y ya necesitamos descansar necesitamos descansar es por eso que nos venimos a rentar un cuartito para es temprano a ver deja ver a qué hora son a ver checa dentro de lo que ahora son para que no digan que a ver muéstrales porque a ver vamos a ver son las ocho quince de la noche entonces paisanos hoy venimos a descansar o por eso nos estamos arrimando al 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 gallinero pero tenemos desde las cinco de la mañana levantados levantados entonces necesitamos descansar necesitamos descansar ya tenemos aquí nuestras garras ahí vamos ahí llévate unas sabritas que están ahí en adelante llévate unas papas que están por ahí para de una vez una agüita porque ahora si no tenemos agua adentro va a decir la va a decir va a decir alejandra todavía no se comen las papas que se llevaron llevate unas dos aguas bueno hoy tenemos aquí a la fabi que es la que está este y por ahí también dijeron que traemos a fabi de chacha nada de eso paisanos somos hermanos y tenemos que apoyarnos tenemos que ayudarnos yo aquí ya traigo mi mochilón hola amigo yo aquí traigo mi mochila también hay que llevar los cables también porque hay que pegarle los a la luz si no sé a ver vamos a comer pan ya estamos hecha por agüita y las papas para botanearnos las ahorita y les vamos a mostrar allí nos vamos a dormir ahora sí ahora sí nos vamos a ver juntos sabe ahora sí lo que lo que cuánto tiempo tiene que no durmíamos juntos cuando tenía como dos años estamos a los 50 pues ya que salían 60 más de 50 años más de 50 más de 50 años que no dormimos juntos por ahí sabe atrás cada quehí te va a dejar mente abre la puerta yo no abre la puerta el otro estando me estaba Ya estaban las llaves ahí Cuando va a venir nos vamos a ir a pata Y estaban las llaves ahí Si, ellos estaban ahí Sí, pues es que ya íbamos a ir Es que ya me impuse que a veces se las dejo a Fabi Porque dice, pues déjame Déjame ir a traer algo Y se van las llaves, se quedan Y hoy andamos acá En este bonito lugar, miren Vamos a rentar un hotel pero bien Perrón Así es como estamos llegando a nuestro nido Y ya les comento que tenemos Casi ya 50 años que no Dormemos juntos Y miren las bonitas camelinas Que están por ahí Que chulada Muchas orejitas de Orejitas de marciano, miren Eso siempre viva ¿O sí? ¿Siempre viva? Eso quiere decir que siempre está viva, ¿no? Ajá, pero lo que me dio conocida fue la camelina Que allá no hay para que te convence Oh, sí es cierto Acá venemos Aquí haciendo un poco de ejercicio Pero venemos acá A descansar un ratito ¿No te vas a caer Fabi? Por lo amerito ¿Te vas a caer? No, estoy pelando bien las canicas Sí, pela bien las canicas Porque está alto, ¿verdad? Ajá No, y luego está bien rasposo el piso Está bien rasposo Se me cae un hombro Ahí me cae todo el hombro De veras que no me acuerdo Yo no dejé la llave Es el número 217 A ver Vamos a abrirla ahí, sí ¿Se llaman la llave? Sí, aquí está Está más viejo Si se te olvidó la del carro ¿Cómo vas a olvidarla de él? Vamos a abrirla aquí Creo que no es así Estos hoteles están más viejos que A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué viene ese? Ahí tenemos a la vieja Que anda batallándole Sácaselo Sí 217 Chécale bien el hoy Ya Eso Cuidado Entonces a desmayar Miren Abajo de la panza Aprende la luz del baño Porque Ponla aquí mientras las cosas ¿Esa no tiene luz? O sea, no sirve No tiene No, ¿crees que no? No tiene luz, mira Ese nada más es el ¿Namás este aquí? Sí Todas las de adentro Prende todas No creo que se vaya a acabar la luz Ándale Prende todas ¿Es todo lo que da? Es todo lo que hay Fíjate, se me ayudaron Nos dejaron para una cerveza ¿Qué? ¿Qué tal? Oye, ¿ya ves que sí nos dejaron algo? Unas manzanas Parece que saben que venimos de Washington Miren lo que nos dejaron Obviamente que no vamos a tocar nada de eso Porque eso no es de nosotros No No sabemos de quién sea Ni nada ¿Quién lo dejó? ¿O quién lo dejó? Si nos dejaron ahí para alguien más Pero como no es de nosotros No lo vamos a agarrar A tocar No vamos a agarrar nada que no es de nosotros ¿Y acá? ¿No dejaron pollo? ¿Para echarlo al asador? Vale pelos Mira ¿Aquí sí nos dejaron en el microwave? Pero bueno Nos había gustado una sopa de vaso De veras No pues ni a bolsa Ni a bolsa de sopa ¿Cómo se dice? Ni a sopa de vaso Llegamos A ver Voy a poner las aguitas aquí Sí, sí lo vamos a utilizar Para dejar Eso van a congelar Fabi, ¿no? No, pero por un momento En lo que Desplazamos un paquito Y la que cerramos un poquito Nos echamos un agua A ver Vamos a mostrarle aquí El hotel A ver Muéstrales ahí El hotel que agarramos De cinco estrellas Creo que este rebasa Las siete estrellas Tiene tan nuevecito Que hasta tiene parcha Para estrenarlo Tiene toallas El rollo El rollo El baño De bañar Y el toilet Acá por las manos Miren aquí Tiene un vasito Para tomar agua Para tomar agua Tomar whisky No traigo ni una coca ¿Pero el agua De dónde la tomaríamos? Sus novas de la pura Que trajimos Eso es como por ese Quieres lavarte los dientes ¿No? Están las dos camas Miren paisanos Así es como Están las camitas Como le comenté A la tía Fabi Pues vamos a este vellito Para que miren Que donde nos O sea se puede decir Que donde nos toque Vamos a dormir Donde nos toca A veces nos toca Si nos tocan del carro Del carro nos dormimos No hay este ¿Cómo se llama? No hay preferencia No hay Exigentes Ni delicados No somos delicados Donde nos toque Allí nos quedamos Como pueden ver Hasta la pantalla Tenemos Aquí cajones Pues chécale Si no hay nada Porque luego Por ahí vamos Que tal si encontramos Algo O cucarachas De pérdidas No hay nada Está vacío Chécale todos No hay nada Ahí Ahí si hay Te dije Que siempre encuentro Uno de cosas Yo no sé que sea Ni lo taches Nomás estamos chequeando Pero no para agarrar Algo No estamos agarrando nada Nos estamos yendo A ver que hay Porque probablemente Eso nos sirve A nosotros Está en evidencia Que si dicen Que nos agarramos algo Queda Que ahí se quedó Queda claro Desde que entramos ¿Verdad? Ajá Que lo agarramos Y ahora le vamos a dar A escoger a la tía Javi cuál cama quieres Mira Te vamos a dejar Esta de aquí Te voy a dejar Esta cama De aquí Porque La de allá Por si alguien quiere entrar Tiene que pasar Sobre mi cadáver Primero Si entonces Te vas a estar hasta acá Y ya Yo me duermo en aquella Por eso que te dije ¿Verdad? En caso de que alguien entre Pues puedo sentir yo más Aunque no No creo Tomos más seguro Más prevenido Y como pueden ver Paisanos Esto es lo que Esto es lo que ¿Cómo se llama? Lo que tenemos Disponible Disponible Mira Ay Creo que trae una pata Media floja Pero bueno Es lo que hay El chiste es Pero pues estamos más cómodos ¿Está calientito o no? Sí Está calientito Pero estamos ya Miren Porque la tía Javi dijo No Dijo No me habías agarrado una cama Yo me acuesto en la cama Y tú en el suelo Le dije ¿Qué pasó? No te creas Javi Dijo No pues donde quiera Nos acostamos Le dijo No Pero agarré una de dos cuartitos Para Digo Una de dos camas Para pues cada quien En su camita Y así una Pues cada quien se cobija Cada quien Se despierte A la hora que uno quiera ¿Verdad? Porque a veces uno Por X motivos ¿Qué tal si por ahí Nos pega un chorro Y nos estamos levantando Vas a despertar a tu compañero Pero Tomos No dormiríamos juntos Yo me dormiría abajo Y ella arriba Pero Lo bueno fue O es De que hay dos camitas ¿Verdad? Es que dijiste Que me has rentado una Un cuarto de una cama Y voy a dormir abajo No yo duermo abajo Donde sea No hay problema Eso si es cierto Si me digo La tía No agarré una de dos camas ¿Por qué? Yo le dije No yo voy a dormir En una camita Tú también Pues no es siempre Pero pues cuando estamos Por acá Pues hay que tratar También de descansar Dijo doña Leticia Andamos trabajando No si Es que tenemos Tenemos que echar Yo le digo No pues que acá Viene el vagante A trabajar No di venemos Porque también tú vienes También cuéntate Si entonces La tía Javi me anda acompañando Me ha hecho un favor Muy grande Como le Siéntate Siéntate Como sea no pasa nada Descansa ahí Porque no La tiene parada También Ya está bien cansada Y no le dice Ni que siéntate Así es que Estamos aquí Miren Ya queremos platicar Un poco Con todos ustedes Acerca de los videos Acerca del viaje Y que nos vamos De aquí para allá Y de allá para acá ¿Se alcanza? Como que se quiere Y que va la pila Oh Aquí traigo Espérame Espérame un segundo ¿Qué tal? ¿Qué tal ese palillo De ahí nomás? Nomás conecta ese Andale ¿Este? Si Conectalo ahí Oh Entonces pensamos Eso es lo que estamos haciendo Ahorita Fíjate Fabe El favor que me hace En hacer esto Porque es importante Ahí está Ahora si ya agarró Más luz Entonces eso es lo que Yo les digo Muchos van a pensar Y piensan Cosas que no Cargue el teléfono O pulse aquí ¿No ves? ¿Tiene pila? ¿Almas que ya tiene pila? No, si tiene Entonces paisanos Eso es algo que Como les comento La tía Fabi Ya anda un poquito cansada Yo anda un poquito cansado También por eso es que Ya vamos a A recogernos ¿Verdad? Si Y es temprano Son las 9 Y por eso le dije Fabe Sabes que ya me siento Un poquito cansado Vamos a agarrar El hotelito Descansamos Y que sea lo que Dios quiera Ya para mañana Ya para mañana Ya será otro día Dios dirá Y también me ha acompañado Me ha hecho el favor De hacer esto De hacer lo otro De Cuando compramos Mira Fabi Tú compras esto Y las cosas Que se están comprando Pues por lo regular Todas las estamos Las estamos Las estoy comprando yo Porque la tía Fabi Pues no tiene Necesidad de andar Gastando su dinero Ella solamente Me está acompañando Y yo estoy Contento Que me está echando la mano Ya que Alejandra no pudo Ver No pudo venir ¿Verdad? ¿O cómo te sientes? ¿Te sientes que Pues es como algo divertido Pero también un poquito cansado? A ver cuéntanos un poquito No pues yo vengo Realmente Este Ahora sí que como dices tú Yo no vengo O no me dedico a esto Claramente Y ese es tu trabajo Tuyo Y pues yo solamente Vengo a mirar Con mis propios ojos Lo que estás haciendo Como los De los vegetales Y todo Como para desengañarme Y como para decirle A la gente Que Que pues es verdad De los De lo que se graba Por aquí Eso es real Y ahora sí Que si no ando Vieran grabando Por acá Lo que nosotros miramos Aquí No va a llegar A sus ojos de ellos ¿Verdad? Entonces por eso Es lo que estamos Viendo ahora Que es cansado Bueno al menos Vengo a mirar Pero sí como dices Esto es cansado Es cansado Es cansado Y viene uno aquí A batallarle A batallar aquí ¿Cómo se Cómo está verdad? Porque a veces La lechuga O el repollo El repollo No está No habíamos tenido La oportunidad De ver Cómo está plantado Tanto como hay Hemos mirado Como el repollo Como el El apio La coliflor La mora El limón La naranja Aquí está la plantación Aquí está la mera plantación Pues estamos Entonces Fabi dijo No yo quiero ir a ver Porque no más oigo Y dicen y veo Por los videos Pero yo quiero Ver Quiero sentir Los Las frutas O sea que sí Que no se puede comparar El clima con el de aquí Para allá Para Washington Como pueden ver Ella anda en pura Andaba He andado en pura ropa Este Ligera Como que dicen Y ella sabe Que ahorita Ya donde estamos No este No está para andar así No No se parece Ahorita andar Tiene que andar uno Con mínimo Su camisa Su playera Una sudadera O una buena chamar Para andar afuera No Aquí la sudadera Mira que traigo Livianita Y aún así La sudadera Que me acaba de Le agarrar La amiga Doña Lulú Andale La esposa De la ¿Cómo se llama? Pedro Pedro El Pedro El doño Pedro Que me compró esta Y aquí Me la ando poniendo Para que no Se la puse Y ya mismo miraron Que yo me la puse Y le dije Una ligerita Está bien Porque no está frío Así es También a mí me dijo Que podía agarrarme Una chamarra Pero yo le dije No yo así estoy bien Yo me traje Me traje cuatro chamarras Porque yo ya sé Que la otra vez que vine A lo mejor fue en diciembre Estaba más frío O sea el agua Estaba cayendo mucha Y a veces Se te moja O cualquier cosa Y pues tienes que traer ropa Para cambiar También les digo Que aquí en Oxnard Estamos mirando Que la fresa Hay poca Y aparte de eso Los surcos Y todo eso Están llenos de agua De agua De agua y lodo De lodo ¿Verdad? Ya me metí por lo mismo Que me andaba cayendo Allá Y pues dije Dos veces Le andaba Dando el porrazo Allá Sí La verdad Que cuando uno No este Pues no es de que Está acostumbrado Uno Sino que Aquí nada más Queda un espacio Pequeño Para caminar Entre medio Y poquito Y poquito Se trompiezo Poquito Se manea Uno Se cae Sí Y luego el repollo Como lo va moliendo La máquina Está liso Y luego el repollo Tiene agua Es como pura hoja Molida Está molida Cuando en la máquina Y pisas Y con agua Es como si fuera hielo Un mal paso Y vas para abajo Y vas para abajo Y créanme Cuando uno ya tiene Unos 80 años Ya donde se cayó Un día No se quiere levantar Yo también me caí Y me caí Y rebote de una bola Caí sentado en una bola Y me botó para arriba Dije no Antes la gente Le dio risa Pero no salió En el video Porque no iba grabando A uno le pasa De todo un poco De todo Ajá De ese trato también Como que fue Como que fue Lo que Ah Le iba a decir Que como que fue Lo que pasó Y no se grabó Que las olas del mar Te llegaron Verdad Todas las olas del mar Que me llegaron Es que Traía mojada El pantalón Lo que pasa Es que Estábamos saliendo Un video Allí en el mar Y La tía Javi Dijo ¿Cómo hay una foto? Una foto Le voy a dar Pues ponte toda una foto Y en eso Que la bola Se eleva bastante Y que le llega Hasta medio lomo Y yo ni cuenta Me di Ya cuando Ya estaba mojando Y ay Córrele Porque viene el agua Y ya no la alcanzó A librar Y nos mojó También a mí También ahí Me agarró Una bola Medio confiadón Y me Me mojó En pocas palabras Hasta arriba Si Hasta el otro señor Que estaba conmigo Le arrancó Porque si se lo Mi tiempo te dio De grabar Es más Porque Cuando corriste Tú corriste para arriba En cuanto brincaste Tu nombre Aquel Lo aventó Se aventó También para arriba Dije No Pues yo la voy Por el agua Y si Mira Me dijo La señora Hasta Lulú Dijo Mira Ni tiempo Le dio De grabar Dijo Ahora Se brincó Para arriba Dije Lo que no Ni tiempo Le dio De La verdad Ya estando de cerca El mar Hace un ruido Feo Cuando viene Las olas Si da miedo Es que Solamente ahí Estaban más o menos A un metro A un metro De altas Y oyes el ruido Y sientes como que Viene el diablo Encima Ya no sabes ni correr Y sientes como ahí En el pedreguero Dije Si se eleva más Me va a tragar Para adentro Y luego ya miramos Los tiburones Allá adentro Da más miedo La verdad Tres Tres tiburones Tres tiburones Yo creo que con uno Que me muerda Para que quiero los tres Entonces pensanos Esto es lo que Estamos haciendo Esto es lo que pasa Entonces yo le quiero Mandar un saludo A toda nuestra gente Que mira los videos Le estamos mostrando La realidad De como es Como la estamos pasando Acá en En este recorrido Que estamos haciendo Y aún todavía falta Todavía falta Todavía falta Como les digo Ahorita nomás venimos aquí Porque es temprano Son las ocho y pico Pero yo si Le dije Vamos a descansar Porque ya me siento Inclusive Se me miran los ojos Medio sospechosos Porque pues hemos manejado Como una hora y media Para acá Otra hora para allá Cada video Cada video Se puede decir Que es en diferente lado No todos los videos Son grabados En la misma área Ni en el mismo lugar O a veces grabamos Uno en Santa María Uno o dos Grabamos otro allá En Becasfield Hemos grabado unos Aquí en Oxnard Y hemos grabado otros En Maricopa En Merced Y la verdad Que hemos grabado Para aquí Por allá Y se requiere De andar Para allá y para acá Para allá y para acá Así es Y por eso es que Ya estamos cansados De andar para allá y para acá Se cansa aún Créanme que ya tenemos ¿Qué? Casi ya vamos Para nueve días Ajá La semana hoy Ya tenemos casi nueve días Andando de vagos Y pues la vaganteada Cuesta Cuesta dinero Esfuerzo y trabajo Pero me siento contento Con la tía Javi Que nos está acompañando Y también Con todos ustedes Que están mirando este video Mándales un saludo Javi a todos Un saludo Para todos Saludos a Margarito Juanita Marco Angélica El señor este Ulises Su esposa Estamos cerquitas Casi pisándole los talones Al amigo Ulises Ajá estamos cerquitas de aquí Pero ya andamos bien Sospechosos Bien cansados Y ya dijéramos Estamos más o menos Como a una hora y media Una hora y media A una hora y media Donde está el amigo Ulises Ulises Por ahí tenemos Información clasificada Dijeran por ahí Tenemos contactos Que nos Que estamos a una hora y media Y van a decir ¿Por qué no se vinieron? Eso es una buena Pregunta Pero como podemos Decirles Ya estamos un poco cansados ¿Verdad? Ya andamos un poquito cansados Pero créanme Que en la próxima vuelta Si los vamos a visitar Por allá Esperando en Dios Que estemos bien ¿Verdad? Si esperamos También del amigo Alex Quiere que lo visitemos Y ojalá y Dios Nos dé la oportunidad De ir ¿Verdad? Si porque Le dijiste que le echara Más agua a los frijoles Y yo creo que se le quemaron Porque no llegamos Y también le quiero mandar Un saludo a nuestra amiga Oli Ochoa A nuestra amiga La Mendoza A nuestro amigo Pancho Riatas Al amigo Burrascón Al amigo Camacho Al tío Marcos A nuestra amiga Angélica A nuestro amigo Manuel Camotero Que nos llevó ¿Cómo se llama? Camotes Y que todavía no hemos podido ir Que dijo que va a ser un Ahora que vayamos Para allá va a ser un aguachile Y pues por allá Nos están esperando también Saludos al compa Lupe Que también está allá En Vaiselia Al amigo Martín De allá de Lins Y le mandamos un saludo Y créanme que se nos ha hecho Muy difícil Poder este Visitar a todos Visitar a todos Hemos Hemos brincado algunos Porque Yo no le dije Que luego te digo Que vas para allá Pero ¿Por qué no trajiste esto? ¿Por qué no trajiste el otro? Porque Pues él ya no puede Dice ahora En carnet de tu Y ya me vieron Bueno, bueno Que no me grabaron Yo creo En las árboles Ahí andaban Salí rasguñada De agarrar manzal De agarrar este Naranjas Y ahí me anduvo Con mi amiga Chonita Agarrando las bolsitas De naranjas Dije Esta misma me llevo Sí, cierto La verdad que se requiere Cuando uno ya anda grabando Su preocupación Es de que un video Salga más o menos bien Para ustedes Para ustedes Y para que nosotros Nos sientamos a gusto Y ver que La información que vaya Vaya verídica Y que nuestros amigos Estén diciendo lo correcto También, ¿verdad? Porque hay personas Que luego hablan de más Y toda esa información No es buena ¿Por qué? Porque tanto Nosotros antes De subir el video Verificamos Que a veces Sabemos personas Que no hablamos Lo que es la verdad Entonces Hablamos con Dos, tres, cuatro, cinco Con mayordomos Con supervisores Y dejamos la información Que nosotros creemos Que es correcta ¿Verdad? Que es correcta Pero Si todo lo que han mirado En los videos Es verdad O sea, nada Es inventado Y la misma gente Lo dice ahí Lo que Cuando los grabas No sé, la tía Javi ¿Qué piensa también Al respecto Del trabajo Que se hace? ¿Cuánto El dinero que se gana? ¿Verdad? ¿Cuánto Dijeron que están ganando? Veinticinco dólares Veinticinco dólares Setenta y seis Cien dólares Por cuatro cajas Por cuatro cajas Y la distancia Del trabajo Está a cuatro A dos horas A hora y media Cuarenta minutos O cuarenta y cinco minutos Lo más cerca Pero tienen que levantarse Muy temprano Para ir a los trabajos Y eso es verdad Lo van a escuchar O lo han escuchado Con nuestra propia gente Aunque también Les tengo buenas noticias Que aquí en Oxnard Si hay trabajo A sus alrededores Aquí también A ver, cuéntale un poquito Acerca de lo que tú has mirado Aquí o por el momento Aquí por lo que hemos Este, nos han contado Los amigos Que el trabajo Está cerca Está a quince minutos Diez, veinte minutos Y eso es un Un es como si Hay trabajo cerca Para las personas Que radican por aquí Que si hay trabajo También O los que están Más allá arriba Si quieren venirse A acomodar para acá Aunque Y aquí es la más La facilidad Para mi forma de ver Aunque También tú estás Este Informada De que aquí Cuánto salen Las casas de renta Sí Esa es otra de las cosas Que también aquí Es otra de las cosas Que si ganas O un poco más Tal vez Pero también La renta De que las rentas De dos cuartos Sale como A tres mil dólares En tres Tres mil Seiscientos dólares De tres mil A tres mil Seiscientos dólares Ya con Viles incluidos Más o menos Viles dijo la señora Que salen cuatro mil dólares Al mes Ahora un cuartito De una sola recámara Con en pareja Con sea pareja De matrimonial O en pareja De dos hombres O dos mujeres Como sea Son mil ochocientos No hay nueve Dieciocho Mil ochocientos Los que están pagando Comparten un cuarto O sea También eso Es Así es Paisanos Así es la vida aquí Pagan un poquito mejor O hay más trabajo Pero también La vida aquí En el estado de California Lo que viene siendo Noxna Santa María Ventura De toda esta área turística Las cosas están Las cosas están en las nubes En las nubes Y muchas personas No saben Muchas personas Se preguntan Y muchas personas Piensan que la información Que nosotros les damos En Washington Es falsa Pero no Y como que no nos van a dejar mentir Porque aquí mismo Las personas O los que miran los videos Ellos mismos van a decir Lo que estamos diciendo Que eso es verdad Porque los que radican aquí Pueden O que Que dejen sus comentarios Las personas que viven aquí En los alrededores Para que Lo que estamos diciendo Es verdad Así es Paisanos Nosotros no vamos a hablar mentiras Y Esta información Que nosotros le estábamos pasando Tampoco la sabíamos Y es por eso Que nos hemos informado Para que también Ustedes Tengan conocimiento ¿Verdad? No En todos los estados Hay los mismos precios De renta O Los Los mismos precios En sueldos Ni los mismos trabajos Sabemos muy bien Que aquí Lo que Como estaba diciendo Nuestro amigo Que lo que se compra Es el clima ¿Verdad? El clima El clima Porque es un clima Muy agradable Pero pues lo tienes que pagar Lo tienes que comprar Allá en Washington Está frío Y pues Nosotros Esos tiempos de frío Nos guardamos un poco Para Para descansar un poco Porque ya sabemos Que en el tiempo De cosechas Pues no hay descanso No hay descanso Y Pues en el tiempo De De invierno Es cuando descansamos Un poquito Para cuando vengan Los trabajos buenos Pues ya tienen una energía Nos metemos un poco Al frío Para mantenernos Más jóvenes Para no echarnos A perder Así es paisanos Entonces ya vamos A descansar Aquí es su cama De la tía Javi Y yo me voy a tener Que ir a A mi cama Porque también hay que Seguir Descansando Porque mañana Hay que seguirle Batallando ¿Verdad? Sí Mañana Mañana vamos a ir A hacer un almuercito Y toda la cosa Sigue la rutina Sigue la rutina De esto Así es que paisanos Paisanas Amigos Y amigas Y seguidores Y seguidoras Les saluda Su humilde Servidor Vagante Michoacán Y compañía De la tía Javi Desde Oxnard California Estados Unidos Saludos Para todos los amigos De diferentes estados De este país De Estados Unidos Y para todos los amigos Y de los estados De México Y diferentes países De todos los De todo el mundo Donde nos vayan a mirar De todos Donde miren los videos De cualquier lado del mundo Que nos vayan a ver Para los saludos Para allá Así es paisanos Que Dios los bendiga Y pasen buenas noches Y ya mañana Les estaremos mostrando Que es lo que vamos a hacer Porque solamente Dios sabe Que es lo que nos va a poner En nuestro camino ¿Verdad? Le quiero mandar un saludo A toda mi familia Que radica en Washington Gracias por todo su apoyo Y por darme la oportunidad De haberme dejado Venir también para acá Porque siempre se requiere El apoyo familiar ¿Verdad? Le mando un saludo A mi Alvarito A Perlita A Enio A Alejandra Y espero que estén bien Y esperemos que Pronto estar por allá Para poder echarnos Un caldo de pollo Un ponche Porque aquí hace calor Porque aquí hace calor Pero allá se hace frío Un cafecito Con una conchita Así es que Nos despedimos Llejones Buenas noches Que dulces sueños Para todos ustedes Hasta pronto ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!